Paz y bien. Un saludo y aquí estamos con los diálogos. Los diálogos con un filósofo o los diálogos con un pensador o con un franciscano. De todo es. Todo está en sus manos. Abarca todo. Es franciscano, es pensador, es escritor, es filósofo y además habla, pero también guarda su tiempo de silencio para poder pensar y escribir. José Antonio Merino Abad de Quintana Luengos, un franciscano, ya sabes, lo que ponen ahí siempre en los libros. Doctor, profesor, catedrático, muchas cosas. Ha escrito, ha publicado y en muchos idiomas se lee su obra. Nosotros leemos en español, que es lo nuestro. Es lo más fácil, leer en español. Hablamos, no de un libro, pero sí tomando pie de un libro que se titula Visión franciscana de la vida cotidiana. Antonio, Antonio, dinos, ¿qué es esto? ¿Hay visión? ¿No tiene visión? ¿Es algo particular? Hay un hecho fundamental que frecuentemente se olvida y es que la relación entre la persona, yo y tú, y la realidad nunca es directa. Hay una mediación. Hay una mediación. ¿Cuál es el pensamiento de la cultura? Por consiguiente, hay tantas visiones, cuantos sistemas, religiones, apreciaciones y composturas. Insisto, la relación nuestra nunca es directa, porque siempre vemos las cosas de forma distinta. Y por eso, los subrayos, visión de ver, franciscana, ¿una visión de dónde? Del espíritu franciscano. ¿Y qué vemos? El objeto. Vida cotidiana. No la vida extraordinaria, sino la vida de cada día. O, ¿estás seguro que vemos algo o no vemos nada? Porque dices tú, en el prólogo, que se puede hacer inventario de lo negativo, que es ordinariamente lo que se ve. Abrimos la tele y nos pone, hoy el coronavirus y mañana, ya la otra hora, y luego que va a llover, y que va a haber tormentas y que se han boceado entre los políticos y que hay unos problemas y que esto es inventario solamente de lo negativo y esto sería la visión total de hoy. O ahí se puede hacer una visión con futuro, una visión más optimista, una visión más realista de toda la realidad. El tema de la visión es muy bella en el mundo franciscano. San Buenaventura dice que generalmente nos vemos a nosotros mismos. O no vemos nada, o son las cosas que nos interesan. Y es lo que decía al principio, que la persona y el mundo es interpretación. Bueno, aquí vemos los hechos, se echan o se interpretan desde un horizonte. Todos estamos instalados en un horizonte. Y es que ese horizonte, punto de vista del cual vemos, interpretó la realidad. Estamos en arenas, yo me subo aquí arriba y entonces veo el horizonte de una forma, bajo y luego de otro. Es que la realidad depende del punto de vista. Y por consiguiente, un pesimista verá el mundo, bajo su matrimonio, un optimista, lo mismo. De ahí que se necesita recuperar la raíz interior para poder ver, juzgar e interpretar adecuadamente. Y ese es el problema. ¿Qué vemos? La fenomenología, al principio del siglo XX, para mí ese movimiento que está más rico del pensamiento XX, se trata de meter entre paréntesis los prejuicios. Casi todos nos habéis señalado de prejuicios. Por ejemplo, si a esta casa llega una persona que desconocéis y alguien habla mal de ella, la postura ya es, ¡ah! Ya está. Y aparte, esto es lo contrario. Si habla bien, la acogida es distinta. Generalmente somos los que nos dicen. De ahí el tema importante de la información, no desinformación, interesada de las redes sociales. Entonces, vuelta a la pregunta. ¿Lo negativo de hoy es una visión total, completa de una sociedad, de una vida? ¿O está cortando y tercibezando una visión? La visión del fenómeno actual de la vida, así como el franciscanismo ha querido visualizar o visionar toda una realidad y desde una altura o desde una bajura, la de hoy, ¿qué está viendo? Hay que ver cuáles son las fuerzas actuantes en nuestra sociedad. Y no podemos olvidar que quien maneja el pensamiento, la formación o deformación y los intereses, ¿cuál es? La economía. Y si la economía busca el interés y la cultura se pone al servicio de la economía, los medios sociales que nos informarán, no informan, desinforman, en función de con ese interés. De ahí la importancia de la cultura como un púlpito de purificación mental. Nos pueden estar enfocando, dando una visión distorsionada de la realidad de todo lo que es el ser humano, así como el franciscanismo quiere aportar una visión completa, libre y ágil. No tan negativa. Y en gobierna el mundo, en principio, son las ideas buenas o malas interesadas o desinteresadas. Giga al fondo. Las grandes revoluciones no comienzan con los pies y con las manos. Comienzan en la cabeza, con unas ideas interesadas, y ahí llevan a las manos, al bolsillo o a los pies. Pero la vida funciona según el armazón y la estructura de las ideas que se encuentran, se gestan y se manifiestan en la cabeza. De ahí la importancia de la cultura. Es la cosa máxima, pero la cultura es indiscutiblemente la cultura que realmente nos transforma la realidad. Evidentemente, todo el mundo, prejuicios, y todo el mundo interpreta el punto de vista de que necesitamos relativizar incluso mi punto de vista. Y el del otro también. Un dato. Tenemos un franciscanismo, una visión del franciscanismo, que dices tú que es histórico. Y tenemos, por otra parte, un franciscanismo de la realidad o real. ¿Necesitan algunas correcciones para llegar a la vida concreta? ¿En qué nos quedamos? ¿En un mundo mental o hay que bajar a un franciscanismo real, con sus acomodaciones? Es repetido muchas veces, real, es decir, la vida. Vamos a poner el mundo franciscano, San Francisco. El modelo de San Francisco o el mensaje es su propia vida. ¿Cómo diría ser original? Ponerse a las disposiciones de mí. Parte de la vida siempre. Reflexiona y retorna. Y este es el pensamiento, llamado filosófico-teológico, del franciscanismo. Es curioso que los pensadores franciscanos son muy distintos. Samoraventura, Reisbeikon, Ockham y demás son muy distintos. Pero en el fondo coinciden. ¿En cuál? Que parten de una experiencia de vida. Segundo, que parten de un horizonte mental común. Y tercero, de un talante participado, que es personal y comunitario, al estilo de Francisco de Asís. Por eso, el gesto o la visión franciscana se nota inmediatamente. ¿Lo dice un franciscano o no franciscano, con respecto a franciscano? Porque es totalmente original. He encontrado una palabra original que yo no sé si lo tiene la Real Academia. Tú lo has escrito y lo dices. Lo que es alusividad. La idea, la historia, la vida, no se puede vivir quieta, como la hemos recibido. El escritor no puede estar diciendo únicamente una repetición, sino que tiene que, por lo menos, crear una alusión a algo más. Esta visión de lo franciscano alude a algo más. ¿Puede salir una nueva realidad, un nuevo espíritu, una nueva energía, dínamis para todos? ¿Hay un horizonte nuevo? Todo es... La visibilidad. Esa es la palabra. Todo, escritor, todo. La tipo que sea. Escribe explícitamente. Vemos el libro, lo que está escrito ahí. Pero todo eso se fundamenta en un pensamiento alusivo, a un horizonte anterior. Y a veces, un libro me dice mucho más la incidencia. Lo que nos dice, lo que insinúa, que la misma boca. ¿Francisco también? ¿En el franciscanismo también? Por supuesto. Yo, cuando he escrito esto, o tú, cuando hablas, cuando estás hablando. A lo mejor es que estás, sí, sí, mejor un tema. Pero en el fondo, hay un horizonte que se llama alusividad. Esto es mucho de la filosofía de la fenomenología. En donde realmente, sí, yo hablo, pero quien habla es un horizonte oscuro. De ahí que necesitamos clarificar, para ser sincero, ese horizonte oscuro. Y esos amantes se ve claramente en un pintor, en un artista, que siempre hay un, lo que puedo decir, el no dicho. Alusivo, ese lo dicho, que después yo tengo que clarificar en el escrito que está ahí, de ahí el tema de la hermenéutica. Coge el Evangelio, se dijo, pero en función del esquema, las circunstancias, las intenciones. Y es lo importante para mí, resulta sumamente interesante ese horizonte de alusividad. Su visión es unido a mirada. Dices, cuando Francisco se ha sentido mirado por Dios, todo su ser se ha iluminado. Y entonces comienza a ver toda la vida con nuevos ojos. Su mirada, su ver e interpretar los otros, los pobres, la fraternidad, los clérigos, los ricos, la naturaleza, reflejan siempre el descubrimiento de la presencia total en ellos. Y se concretan en un comportamiento de cortesía y servicio. La visión de cortesía en Francisco. Dinos a ver. La mirada. Hoy se habla mucho de la mirada. Hay libros sobre la mirada en el arte, la mirada en Jesucristo, de una forma o de otra. Stravinsky, un filósofo suizo, tiene la mirada, un escrito sobre la mirada. Una maravilla, cómo analiza la suela de arte. Pero no vamos a meternos aquí la suela de arte, que es muy teórico. Esa es la francescana. Francisco, ¿por qué mira el mundo con ojo amoroso y cortesía? Aquí hay una historia suya, que quizá conviene decir dónde proviene. Francisco estaba en una crisis terrible, en un horizonte oscuro, en una confusión, en una encrocijada, en una crisis personal. Entonces Francisco busca el silencio. Lleva por los campos. Es curioso que no va a las grandes iglesias. Y va a las iglesias, ¿qué iglesias derrumbadas? ¿Por qué Francisco tenía esa intención de ir a unas iglesias destruidas? Porque la iglesia destruida era el espejo del derrumbamiento de su espíritu. Y aquí tenemos a donde comienza el origen de esto. Francisco va a San Damián, una iglesia casi rota. Y hay que entrar allí. No hay arte. Se sienta, se sienta roto, confundido. No sabe qué hacer. Y pasaría horas y horas mirando. Hasta aquel momento en que descubre, hay un cristian, el famoso Cristo de San Damián. Y Francisco, al mirar, 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 pasaría horas, estoy subiendo en un diálogo con la mirada de Jesús. Pero es que al mismo tiempo que miraba, se dio mirado. Y esa mirada del Cristo le purificó la raíz del mirar. Y cuando Francisco salió de la iglesia, entró el mismo, pero no lo mismo. Porque la raíz de su mirada había sido purificada por el Espíritu. Y entonces comenzó a ver el mundo con mirada nueva. De ahí que en la escuela franciscana es sumamente importante el tema de la mirada y de la luz. Porque la luz es el alma de la verdad. Bien. Muy bien, José Antonio. De una vida agitada al silencio creador. Tú conoces hoy el movimiento de Eugenio Dor. Eugenio, no. El dos. Dos. Famoso, que ha creado un movimiento de silencio. Unos grupos. Tú conoces el movimiento que hay también en el aprecio al silencio. Tú ya has escrito sobre lo que es la agitación actual y la necesidad de un silencio creador. ¿Qué es esto? Dime. Yo leo. El hombre es un ser picado por la curiosidad. Alguien ha dicho que la curiosidad es madre de la ciencia. Hay una curiosidad sapiencial, otra evasiva y otra nociva. El hombre es ese animal hábito de noticias que siempre desea aumentar el caudal de su saber. Ese dinamismo humano, por saber, ha creado extraordinarios sistemas filosóficos. Obras, sumas, etc. Nuestro tiempo es testigo de la espectacular capacidad de información de los más media. La informática, la telemática. Los medios de comunicación social no solo satisfacen el legítimo deseo humano de informarse y de conocer, sino que han adquirido tales dimensiones que el hombre puede estar perdido. Se puede perder. El hombre, has dicho eso de la curiosidad, ¿no? El arte inicia por la admiración y la curiosidad. Las ciencias por la curiosidad. Einstein, el pisante mundo, cuando lo hice. Y claro, todo esto en la curiosidad implica también un escuchar. Porque si yo veo una cosa y hablo, ya nada. Cogemos las pinturas, la música, etc. Y voy a retornar otra vez a San Francisco. Y precisamente en ese puesto de San Damián, después de la mirada, de tanto tiempo a mirar, oye una voz que le dijo, Francisco, repara mi iglesia. Entró inmediatamente en su vida la palabra de la escucha. Y curiosamente, ¿qué se escucha? Si me ha dicho que repara la iglesia. Y esta iglesia estropeada comienza a actuar. Y la espiritual franciscana es una espiritual de las manos. Porque comencé a restaurar en el cielo los tejados, las ventanas, los muros. Y eso en la Santa María de la Mayor, en la Santa María de los Ángeles, o donde fue. Es curioso y ahí tenemos. Comencé a restaurar lo destruido, lo ruinado. Esa vida cocinada, cotidiana, estropeada. Ahora, a través de una voz, repara, yo pongo precisamente las manos. ¿Qué significa? Pensamiento, acústica, acción, intervención, compromiso. Un silencio. El recurso al silencio es el acto supremo del esfuerzo humano para que resuene y se escuche la palabra inarticulada de un Dios que es luz deslumbrante y comunicación inarticulada. Hoy hay silencio todo esto que tenemos en la visión franciscana, en la visión humanista de un franciscanismo, para una vida cotidiana. El silencio, qué valor o qué importancia, o esto ya lo dejamos y lo tiramos. Bueno, no podemos globalizar la vida, es así. En la vida hay muchos comportamientos. Hay monasterios, hay gente que piensa, hay gente agitada. O sea, decimos, hay una corriente promueída, muy fuerte. Pero hay mucha gente que está buscando el silencio. Y hay gente formidable que realmente quiere y actúa en el silencio. Nada se hace importante sin el silencio. Es curioso. Las grandes revoluciones comienzan siempre con las bibliotecas, con los libros. Hay que recorrer con la ciencia a las bibliotecas. Cuando alguien que no escribe un libro tiene que pensar. Y cuando uno quiere escribir o pintar una obra, tiene que pensar. Newton. Le dijeron, oyes, ¿y cómo lograste? Ahí, la gravitación universal. Dice, pues muy sencillamente. Pensando y meditando día y noche. Newton. La gravitación universal. Pensando y meditando día y noche. Habla de las ciencias. Y Einstein, en mi visión del mundo, parte no se puede adelantar si no escuchamos. Y no tenemos aprecio por la admiración del misterio. Y el misterio no se racionaliza, sino que se escuche. Francisco, y le da mucho el silencio también. No solamente las manos, los pies, el caminar, sino el silencio. El nombre del silencio, y por eso pudo hablar. Es el lenguaje, de ahí nace el lenguaje. El silencio es siempre el lenguaje. El lenguaje es un, digamos, el silencio es una forma de hablar sin palabras. Por eso, si dejamos que Dios hablo, el silencio de Dios, purifica los pensamientos del hombre y los traduce en palabras para que se arrevistan en comportamientos. ¿Dónde estaríamos? En el silencio de Dios, en la locuacidad del hombre, del ser humano, ¿en qué postura? Francisco nos puede decir una palabra. ¿Algo concreto? Francisco es respetuoso. Yo he vivido mi vida. Yo he practicado lo que tenía que hacer. Ahora que el espíritu se ilumina. Dice al final de su vida, dice esto, ¿no? Yo he cumplido con mi misión. Que el espíritu, y hablando del espíritu, si quiero subrayar esto, Suní, no hay que ver a este, dijo, o tiene escrito, que el gran descubridor del Espíritu Santo como acción, en la iglesia fue San Francisco. Que estaba el Espíritu Santo, por lo menos, la anterioridad y eso. Pero como presencia, casi todo es el espíritu. El superior de la orden es el espíritu. Dejad que el espíritu. Es decir, creo que hoy, sin hacer compartimentos estancos, o más o menos, hoy todos, todos, unos más y otros menos, tenemos que dejar que hable el espíritu. Y, a partir de ahí, veremos cómo el mundo cambiará. Pablo Dors, al que quise citar antes. Eugenio fue su familiar anterior. Eso es. Pablo, Pablo Dors. En el silencio ya lo tenemos localizado como una necesidad en la actualidad. Un movimiento. Francisco también. Junto al silencio y junto a esta visión, tenemos también, para la vida cotidiana, algo que crea es la actitud de esperanza. La espera y la esperanza, que lo hemos leído, la inentralgo, y tan interesante, tiene algo de franciscano, la espera y la esperanza. Para la visión actual, hoy día, ¿esto se puede decir? ¿O hay que dejarlo oculto en los libros? ¿O vamos a consumir únicamente? ¿Dónde estamos? Hombre, pues, si citas un autor con él, he participado bastante. En cursos de verano, en la Universidad Complutense y en otros lugares. Y él sentíme franciscano. De hecho, tuve alguna conferencia y se controla, tuve contado sobre eso. Después tuve otras. Y siempre me decían, padre Merido, ¿esto cómo se nota la visión franciscana? Y realmente, la inentralgo, que lo siento mucho para el extranjero. Es una de las mentes más superioras que existe en el pensamiento europeo. Y me ha sorprendido que no haya libros traducidos a otras lenguas. Entonces, distingue muy bien esa espera. Yo puedo esperar el autobús o el tren. Es una actitud pasiva. En tanto que la esperanza es una actitud activa. Me confío y al mismo tiempo me muevo y me ponen en movimiento. Son una, la espera pasiva, porque no tengo remedio, no intervengo yo, son los demás. Y la esperanza. Yo soy lo que espero. Y una sociedad necesita de la esperanza, porque si no tiene esperanza, no tendrá horizontes de asistencia. No nos metemos en autores, en la inentralgo, don Pedro, la inentralgo, pues porque esto se clasifica desde políticas y desde ideologías y desde todo. No vamos a ser críticos, pero sería uno de los autores que habría que leer como pensador y buen escritor del español y conferenciante. Vamos a la visión de la esperanza. Necesitamos, dentro de esta espera dura, que se hace dura, esperanza como Francisco. Francisco está esperando hasta el final, ¿no? Pues hablando de la esperanza, me acuerdo a lo de San Agustín que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Dice, pues si no me lo preguntáis, lo sé. Si me lo preguntáis, ya no lo sé. Pero, y aquí viene la esperanza. El tiempo solamente se vive en la conciencia en forma de esperanza, en forma de visión. Hay una visión del pasado, una visión del presente y una visión del futuro. La visión del pasado es la gloria. La visión del presente es la visión que estamos viendo. Y la visión del futuro es la esperanza. Si realmente quitamos la esperanza, quitamos nuestro futuro. La misma vida ordinaria. Estamos hablando de esto. Yo soy esperanza y soy lo que espero. Y si quito la esperanza, no sé de nada. De la necesidad, de la importancia que uno tiene la esperanza. El teatro del absurdo, la famosa Camus, por ejemplo, en el siglo pasado. Una cosa os os pido, que estéis en la altura de la desesperación. Fue un desastre, el que hay un montón de cosas. Todo lo contrario. Tenemos que, después fue todo lo contrario. El Camus y un documento franciscano, María Rosa, en París. Y en Florencia tiene versículos San Francisco. Es muy curioso. Entonces, la esperanza, todo. Necesitas. Soy lo que espero. Y si no hay esperanza, no hay precedente. Vamos a leer un poquito. Todos los escritos de Francisco conspiran infinito amor e inmensa ternura hacia Jesucristo, a quien quiere imitar al máximo en su vida humana. Y todas las biografías del santo son testimonio vivo y claro de la presencia activa del Cristo en la existencia del pobrelo. Pero hay algunos momentos en los que se refleja con mayor intensidad el impacto y la incidencia del Cristo en su vida. El Cristo, amor y tierno. Una palabra en la actualidad de la ternura o sobre la ternura. Visión franciscana. Hay crisis de ternura. El humanismo es necesitar un humanismo de la cortesía. Nos hemos hecho duros. Y es de la mirada. Si yo miro al otro con ojos amables, fraternos, mi actitud será acogida. Si ahora me vienen desde fuera los inmigrantes y lo he mirado de Rafferlo y económicamente lo rechazo. Si yo los miro como hermanos que están necesitados y que al salir de allí vienen aquí porque busco una vida mejor, yo los acojo. Entonces depende exactamente de qué idea tengo yo del hombre, de mí y de Dios. Y esa es la visión franciscana del mundo en cuanto tal, del hombre, de la sociedad y de la cultura. Hablaríamos de una ciudad posible, de una vida posible que se puede dar. La ciudad es la gente, decía Sófocles hace más de dos mil años. Y San Agustín escribía que la ciudad no consiste en piedras, sino en ciudadanos que inevitablemente crean armonía o desarmonía según los odios o los amores que les animan. La ciudad debe ser un camino que conduzca a alguna parte, a una civilización planetaria, a una ecumenópolis en expresión de Toynbee o a una ciudad-mundo como llaman Manford. Desde Asís, ciudad símbolo, hay que pensar en todas las demás ciudades. Vida cotidiana desde una ciudad, desde un ideal y desde una realidad. Asís, tienen algo de importancia las ciudades, los pueblos, como están hechos para la vida ordinaria. El construir, el andar en una ciudad, tiene esto que se llama el ambiente, tiene importancia. Bueno, cuando hablas me recuerda tantas cosas. Lo que has leído, esto se hizo en un congreso internacional. Al final del siglo pasado, en Florencia, en el Palacio de Congresos, se hizo un congreso hacia la paz por las ciudades. Y allí estaba Lumpen, destruido, Auschwitz, destruido, entonces Berlín, partida, Jerusalén, ni paz y guerra, distintas ciudades se explicaron allí, se excluyeron. Y curiosamente, y les agradezco, me pidieron mi intervención. Y el título era San Francisco de Asís, un hacía símbolo. El símbolo de la paz. Tengo que decir que no por mi persona, sino por la ciudad, fue el tema más acogedor. Y después, cuando los atentados del 11 de septiembre se celebró en Asís, en el año europeo, Máximo Telema, que había sido ministro, esa cosa, citó para un diálogo cultural contra la violencia. Y estaban ateos, creyentes, de todas las regiones. Y me llamaron a mí, ¿qué pueden decir los franciscanos ante la violencia para ofrecer una cultura de la paz? Tengo que decir, con sorpresa, que allí había ateos, había marxistas, había todo tipo, y escuchaban atentamente lo que significa el pensamiento franciscano para una cultura de la paz, de la convivencia, de la armonía, de la gran fraternidad. Y ya, en el que estaba en la fraternidad, me acuerdo a un amuro. Hay que crear, hay que poner en marcha la internacional franciscana. Bueno, José Antonio, estaríamos hablando más tiempo todavía. Lo vamos a dejar. Sí que vamos a hacer un apunte de esa ciudad símbolo, los pueblos símbolo, y la España, o los lugares que se quedan sin nadie, la ciudad desértica, o la ciudad, la urbe, macro, no sé qué. es decir, cómo se puede vivir todo esto, qué realidad, qué soy, desde una visión. ¿Qué visión le damos? Visión del desastre, visión de lo nuclear, visión ahistórica, o visión un poco esperanzada y creyente franciscana. Necesitamos crear optimismo y esperanza positiva. Ya estamos de derrotismo. No. Cami, el hombre tiene más motivos de grandeza que debilidad. si esperamos el hombre seriamente porque es imagen de Dios. Por muy pervertido que sea, en el fondo es imagen de Dios. Y cuando tenemos una visión optimista de que ese ser que nos parece tan terrible está habitado por Dios. ¿Y cómo cambian las cosas? Anthony Flew, uno de los mayores filósofos del siglo pasado inglés, filosofía del lenguaje, era el ateo paradigma de todos. Yo lo leí bastante con palabras muy curiosas y cuando cumple 90 años escriben una carta diciendo el ateo más famoso del mundo se convierte. Hay que estar a la espera de lo imprevisible porque solamente la mirada imprevisible transforma aquello que nos parece imposible. En esta visión cotidiana pondríamos al Papa Francisco que no os quiten, no roben la esperanza ni la alegría. Y él quiere dar una visión franciscana actual. Muchas gracias. Hasta otro momento. Paz y bien. Visión franciscana de la vida cotidiana que no se hagan. Gracias. 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 Gracias.